Sí, exactamente, hoy en día, bueno, sí, estamos tratando de buscar una solución a ese tema, que es uno de los temas más complejos que quedó, digamos, de la obra que está finalizando, y bueno, hay que buscar una solución, sí, porque realmente es un tema complicado, y bueno, y complica, en primer lugar, a la gente que trabaja allí en el área de control integrado, y por supuesto, que a todos los que transitan por ese lugar, ¿no? Bueno, el costo de la obra es relativamente importante, ¿verdad?, y bueno, se están buscando soluciones alternativas que serán, bueno, pasarán porque el propio Estado ponga los recursos, ¿verdad?, para poder completar la obra, o encarar una nueva obra, que se haga una ampliación, y así desde la obra que se hizo hasta ahora, y en este momento estamos estudiando esa temática que tenemos que resolver y que pasa básicamente por los temas de Estado, de burocracia, ¿verdad?, que bueno, pues lo tenemos que resolver legalmente para poder completar, ¿no? ¿Cuándo finaliza la obra que se está realizando al día de hoy? Y bueno, la obra que se está realizando ya está en su etapa final, de conclusión, nosotros tenemos una fecha tentativa ahora en el mes de diciembre, ya para la recepción primaria de la obra, ¿verdad?, y bueno, ayer la recorrimos, está, bueno, sí, está prácticamente ya en su etapa final, y bueno, creo que, bueno, queda muy poco por hacer allí, sí, antes del fin de año ya estaríamos recibiendo lo que es la etapa, digamos, primaria de recepción de obra, ¿verdad?, no la final, sino la primaria, pero sí, ya prácticamente antes del fin de año estaría entregada, ¿no? Con respecto al tema del verano, bueno, fronteras cerradas, eso va a implicar que no va a ser necesario la contratación de más personal, ¿no? Bueno, justamente, como ustedes saben, bueno, ya lo anunció el Poder Ejecutivo, ahora el presidente de la República, las fronteras permanecen cerradas, o sea que el tráfico y el cruce de gente y de personas va a ser el mínimo, o sea, básicamente lo que está circulando hoy, que es la carga de camiones, ¿verdad?, y sí, por ese motivo, no se va a incrementar el personal, porque en definitiva, bueno, la frontera permanece cerrada y la situación va a permanecer incambiada por el... Otra cosa que le iba a preguntar, no sé si escuchó la noticia hace algunos días que ingresó un colombiano evadiendo todos los controles. Sí, sí, nos enteramos y estuvimos trabajando en el tema, sí. Estas situaciones se dan, ¿no?, lamentablemente, particularmente se dan con mayor frecuencia en la frontera con Brasil, ¿verdad?, que es una frontera seca, no tanto allí con la Argentina y en el caso puntual de fraimento, que tenemos al punto, ¿verdad?, pero bueno, se dio la situación, pero lo importante también es que fue, bueno, la persona fue detectada, ¿verdad?, por el Ministerio del Interior, se lo condujo, se le hizo el examen de, bueno, de hisopado, ¿verdad?, que dio negativo su hisopado con respecto al COVID-19, y esta persona después fue trasladada a un lugar allí, cerca de, ahí en las zonas rurales de fraimento, ¿verdad?, de cualquier manera, bueno, sí, lo ideal es que no pasen, y bueno, y justamente en ese sentido se incrementaron los controles, ya, y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir situaciones como esta, que bueno, sabemos que los lugares fronterizos son los lugares donde pueden ocurrir, y bueno, y uno trata de extremar los cuidados, pero a veces ocurren estas situaciones, ¿no? Gracias.